Era hace una vez un lugar llamado Twitter, donde viven pajaritos que pueden decir lo que quieran. Durante mucho tiempo, casi todos los pajaritos que vivían allí solo hablaban y hablaban de lo mismo, y repetían y repetían las mismas cosas. Aunque esos pajaritos vivían muy contentos así, porque como todos pensaban igual, todos creían tener la razón. Era un lugar muy, muy aburrido. Existían algunos pajaritos que pensaban distinto, pero eran poquitos y los otros los ignoraban o se reían de ellos. Pero entonces, un día, llegó un nuevo pajarito, por sorpresa, con ideas nuevas, y con él aparecieron miles y miles de pajaritos y pajaritas, también con pensamientos humanistas y creadores, con amor por su patria y por la humanidad, con deseos de construir un mundo mejor. Y desde entonces, ese mágico lugar llamado Twitter nunca volvió a ser el mismo. Bueno, eso lo demuestra. Las plumas no solo son del cabaret ni del mariquismo, también es del fascismo venezolano. Hugo Chávez tiene una fauna bien interesante de pájaros alrededor, de pájaros selváticos. Pero esto es una analogía muy importante, porque dice, ahora Twitter es de todos. Eso es una promoción que había en Venezuela, dice, ahora Venezuela es de todos. Por supuesto, los pajaritos rojos son los socialistas comunistas y los pajaritos azules son los buenos, ¿no? Aunque le cambian todo esto. Cuéntame, Martica. Viniste de España. Mi amiga, no, esta es una amiga nuestra que se codea con la crema y la nata de Europa. Pues sí. Dice que conociste a la duquesa de Alba. Mi amiga Cayetana. Por favor, cuéntanos, nos queda un minuto casi. Yo hice un viaje hasta España para entregarle mi libro, y por qué no, recetas de mi vida, a Cayetana, mi amiga. Entonces resulta ser que yo llego, como cualquier turista, llego enfrente de su casa en Sevilla, que eso estaba full de turistas esperando por ella. Y entonces le digo yo a un señor que pasó por allí, por favor, ya mi amiga está lista, que ya llegué. ¿Y quién es usted? No sé cuánto. Le digo yo, la amiga de Cayetana. Entonces me dice, ¿cómo se llama usted? Ella está esperando a su amiga. Le digo, Marta. Me dice, no, el señor me dice, ella está esperando a su amiga, que se llama Marta. ¿Usted cómo se llama? Y le digo yo, Marta, yo soy la amiga que ella está esperando. Claro. Inmediatamente empezaron todas mis hormonas a trabajar a millón. Le dije, mire, dígale, por favor, estoy lista, ya aquí tengo el libro, la tengo que esperar. ¿Y pudo entregarle el libro a la duquesa? No, pues eso fue increíble, porque el señor me dijo, espere un segundo, un segundo que voy a hablarle a la duquesa. Y la duquesa vino, muy sencilla, claro, no podía entender mucho lo que hablaba, porque yo... Ahí está el momento, mira qué belleza, mira, justo. Yo también voy a entregar mi libro. Bernardo, Bernardo, presenta el libro el día 5 de junio. 5 de junio, de esa materia vamos a hablar el lunes, ¿no? Pero yo también voy a entregar uno de mis libros al duque, pero al duque Hernández. Claro, claro, claro. Pero ¿saben qué? Ya que mi libro entró a la nobleza española, lo pueden conseguir en Books and Books. En Books and Books. En Books and Books. De Coral Gable y en Borders de Dolphin Mall. Barta, happy weekend y muchas gracias. Nos vemos en lunes. Y a ustedes también. Feliz día de la madre.